Al momento de ofrecer disculpas, tras dar positivo a esta prueba antidopi, el deportista va a ser despojado de la medalla de plata que obtuvo en estos 200 metros mariposa. Pero así pasó. ¡Vamos Mauricio! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Se vende la carrera de Mauricio! ¡Qué difícil! ¡Puesta de mano! ¡Ay, qué dramático Perú! ¡Bauricio es un gigante! ¡Bauricio es un extraordinario ladrón! Buenas tardes. Hoy es un día muy difícil para mí. Hace pocas horas me enteré que di positivo a la prueba antidopaje. El nadador peruano fue descalificado de los Juegos Panamericanos y despojado de la medalla de plata que había conseguido el último martes al dar positivo en la prueba antidopaje que se le aplicó dos días antes de competir. Buenas tardes. Hoy es un día muy difícil para mí. Hace pocas horas me enteré que di positivo a la prueba antidopaje. Siendo yo uno de los deportistas que promueve el Juego Limpio y que ha buscado sus metas con mucho esfuerzo. Pido disculpas a todo mi país, a mi familia y amigos. No entiendo qué es lo que ha pasado. Su comprensión y hasta luego. La sustancia detectada por el control antidopaje es el estanosolol. Bueno, es un anabólico que se usa para aumentar la masa muscular, muy usado en los gimnasios. Bueno, el deportista de competencia, pues evidentemente, es una sustancia que da prueba positiva en el doping. Los anabólicos sí se demoran, sí se forma oral, demoran unas tres, cuatro semanas y en forma parenteral o inyectables hasta tres meses, dos, tres meses. Eso demora. Los deportistas de la competencia, bueno, evidentemente, tendrían que saber qué están consumiendo. Precisamente, el comité olímpico peruano dio la cara tras el incidente. Los atletas de alto rendimiento tienen que tener mucho cuidado con todo lo que toman, porque a veces hay sustancias que ingresan y uno se metabolizan de otra forma. O sea, llama la atención porque Mauricio está considerado uno deportista de alto rendimiento, no solamente en Lima, sino a nivel mundial. En todas las competencias importantes le han hecho controles y nunca ha dado positivo. Lo único que sí te puedo decir es que nosotros vamos a apoyarlo a ayudarlo a sobrepasar esta situación que es tan complicada. Mauricio Fiol iba a competir por el oro en la modalidad de 100 metros mariposa antes que el incidente salga a flote. En su lugar, tuvo que salir de la Villa Panamericana por órdenes del comité organizador, sopesando aún la decisión de exigir una segunda prueba de antidoping que pueda anular la anterior. Gracias por ver el video.